Bienvenidos a un nuevo video Estamos en el departamento de Itapú para conocer las ruinas jesuísticas que les voy a estar enseñando Bueno, una de ellas en realidad porque el tiempo no nos permite irnos más allá En realidad son tres en este departamento, una es San Cosme, la otra es Jesús de Tabarangüey Donde estamos Santísima Trinidad Así que vamos a ingresar al predio y conocer estas 13 hectáreas que nos ofrece un paseo al tiempo Abonando tu entrada de 15.000 guaraníes para nosotros los paraguayos ya tenés acceso a este lugar y a dos más Abonamos nuestras entradas que son 15.000 por persona para los paraguayos y los extranjeros son 25.000 por persona Obviamente con el documento de identidad acá vamos a ver un pequeño y corto video acerca de la historia de los jesuitas La que vamos a conocer hoy es esta que sería la más hermosa y perfecta de las misiones jesuísticas guaraníes En donde está todo el conjunto urbano, o sea el más completo de los 30 pueblos Que sería el museo, la iglesia, colegio, huerta, la casa, los guaraníes, que era todo esto Estar a la plaza mayor, acá hay más casas guaraníes Tenemos el campanario, iglesia, cementerio y más casas guaraníes Fundada el 10 de enero de 1706, para 1728 ya contaba con una población de 3.000 indígenas Fue redescubierta cerca de dos siglos después de su abandono Su primera actividad en el Paraguay fue la formación de pueblos autosuficientes Dentro de áreas habitadas por indígenas y estructuras en forma escrita a la lengua guaraní Fueron echados al Paraguay en 1767 por Carlos III Siguiendo los pasos de los reyes de Francia y Portugal Las razones oficiales para justificar la deportación de los jesuitas fueron Haberse enriquecido enormemente las misiones Haber intervenido en política contra los intereses de la corona Y hasta perseguir el asesinato de los reyes de Portugal y Francia Fuerte, ¿no? Se viene la lluviecita leve, ligera de momento Una vez más yo aventurándome en medio de la lluvia Vamos a tratar de hacer un recorrido lo que más se pueda Obviamente, porque el clima así lo amerita Y mostrarle un poquitito más a este lugar Que la verdad es, tiene una historia invaluable Para nosotros también los paraguayos Así que, acompáñame No me abandones, quédate hasta el final Acá llegamos a lo que sería la casa de los nativos Estas serían unas ruinas, las edificaciones Y al otro lado también se encuentra lo mismo Vamos a ingresar un poco aquí Recién... ¡Ah! Casi me caí Recién de los años 80 Le fueron prestando más atención Y así fueron... Fue más conocido Este destino de turismo interno en nuestro país En el departamento de Itacuá Y en el 93 fue reconocido por la UNESCO Como patrimonio mundial Vamos a ingresar a una de las habitaciones ¡Basta! Reportaje ya ahora Miren lo que está... Está bien cuidado todo esto ¡Epa! ¡Hola amiguito! ¡Hola amiguito! Allá de fondo donde vemos a toda esa tribu Es que... Esa gente allá Es la plaza central O sea, la plazoleta Que le había mostrado ahí al iniciar el video Y ya para el fondo Si no me equivoco Creo que es el templo El templo más grande Llegamos a la entrada De lo que sería la iglesia principal Vamos a ingresar Aunque... A ver... Se le ve súper bien cuidado a este lugar Allá de fondo Ya... ¿Ven? Ahí de fondo Vamos a conocer lo que es el campanario Que es una estructura Una edificación Súper bien mantenida Para los siglos que han pasado Entonces... Creo que... Esto se merece Todos los premios Y obviamente que la gente también venga a visitarlo Se nota que está lloviendo Miren lo que son mis botas Totalmente mojadas Bueno, este es un piso Que se hizo Para que no se pise El piso original Para que de esa manera Se pueda mantener Lo que es el piso original Me llamó mucho la atención Esto Pila bautismal Ahí está Miren lo que es O sea que acá se lo bautizó a los niños ¿Ok? No me equivoco mucho, ¿no? Miren lo que es el... El climita de hoy domingo Por Dios La lluvia no ha parado, en serio Les quiero mostrar algo un poco perturbador Porque lo que es perturbador ¡Wow! Luisito Comunica Le copié allá No, para nada Les quiero mostrar lo que es La parte del cementerio Ahí está Toda esta área era El cementerio O sea Mi pregunta es Si aquí hay cuerpos Enterrados O sea Acaba hice una pregunta estúpida Pero por algo hice cementerio ¿No? Claro Hasta aquí Hay un olorcito Ahí está Mira Da miedito este rumor Acá se le enterraba a los muertos ¿Realmente no se le enterraba? Se le... ¿Por qué? ¿Cómo se le va a enterrar? No ¿Y se le dejaba solamente sobre estas cosas? Claro Acá no le ponía Pero era Eran las personas más importantes Vamos a decirlo Porque al otro lado está el cementerio Entonces imagino que Pero es muy chico Tan chico, ¿verdad? No, también no ¿Eh? Mira un poco ¡Qué locura! ¡Bruh! Bye Si bien las fundaciones Fueron más de 50 Solo 30 Fueron los pueblos Que lograron consolidarse Ocho de los cuales Se encuentran en Paraguay San Ignacio Guasú Santa María de la Fe Santa Rosa Santiago San Cosme y Damián Y Tapuá Actualmente Encarnación Santísima Trinidad del Paraná Y Jesús de Tabarán Sin duda alguna este lugar debe estar incluido en tu lista de viajes Si todavía no tuviste la oportunidad de ir a conocer una de las tres ruinas jesuitas Te invito a que lo hagas Es un lugar que realmente te transporta al pasado, al tiempo y no te vas a arrepentir Un lugar cargadísimo de emociones y con demasiadas preguntas por contestar Ya nos vamos despidiendo de este lugar, se viene la lluvia, me estoy mojando Un blog totalmente diferente así para empaparnos un poquito de conocimiento que obviamente es importante No olvides dejar tu me gusta, compartir, comentar para que yo pueda crear o sea seguir creando este tipo de contenidos Así que hasta un próximo blog ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!